hola mi gente y aquí le tengo el resultado del arroz chino quiero decirle que lo hemos acompañado con chicken wings y también lo hemos acompañado con aguacate hicimos un poquito de ice tea y como verán aquí está toda la familia y estamos aquí esto es mi favorito de los que me gusta mucho porque el arroz es muy bueno y que le gusta la bebida y que esta es la comida de ella favorita ok hola ron what do you have to say oh bye let me try it let me try it and see what it is este amor perdura está bueno arroz ok wow ok ella quiere tratarlo también me encanta and give this video give this video a huge thumbs up and click the subscribe button ah que bueno es muy importante que no lo dije en el otro video que te suscriba y que le dé un like al video te gusta la comida si ahora para chocos y a ti también te gusta 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 ay que lindo ah que lindo estaba bueno y yo le doy un 10 un 10 wow muchas gracias hi um quiero decirle que la comida no déjame empezar primero déjame probar muy importante si hice bien que mi amor ahora siempre tu lo harás está riquísimo mi gente yo sé que si ustedes hacen un arroz así ustedes van a saber lo que le estamos hablando y nada mi familia le quiero decir que gracias por ver siempre mi video y si les gustó mi video le pueden dar un like y también se pueden suscribir a mi canal bye y cuídense México y vamos a protegerlo todo con esta cuarentena y vamos a pedirle a papá Dios también que esto se vaya pronto cuídense bye y hasta la próxima bendiciones bye 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 and 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 don't forget if you give it a boob just pull it back the subscribe button yeah just press the subscribe button ok bye 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 Es muy bueno.